Los espartanos de la antigua Grecia también eran gimnastas. Saltaban por encima de los toros. Así se entrenaban los guerreros de élite. ¿No sabías eso? Sé más de lo que piensas. Y piensas más de lo que sabes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.